hola hola qué tal buenos días bueno pues hoy 28 de septiembre 2019 vamos a empezar con este nuevo proyecto para todos ustedes con mucho cariño de hecho son las 5 y 20 de la mañana vamos a empezar hoy nos toca trabajar en salón arteña en la ciudad de méxico así es que bueno vamos a empezar con este videíto para todos ustedes y iniciamos vamos a pasar a los chavos para que ya despierten chachos chachos buenos días digo bien borracho y ese que no chachanga bueno pues aquí andamos ya ya estamos cargando gasolina hoy porque nos vamos aquí tenemos hoy nos visita el compa rené hola qué tal buenos días hola qué tal buenos días amigos saluditos para todos gracias así está bien ella está pues aquí estamos hoy este ya estamos aquí son aquí ahora son chavos 6 53 de la mañana salimos muy temprano porque la verdad a mí me gusta ser muy precavido tomar tomar en mi tiempo y con calma y normalmente siempre salimos no tan temprano como hoy pero hoy sí decidimos salir temprano porque está lejos y cualquier cualquier cosa rapidito lo solucionamos y no pasa nada así es que bueno nos vamos y ahí iremos grabando poquito en poquito lo que vaya pasando en el camino y por allá nos vemos al rato saludos hola hola seguimos seguimos aquí pasamos y estamos en donde este compito rené hola qué tal amigos estamos en guamantla estamos haciendo un paradero ahorita para tomarnos un cafecito porque tenemos un poco de sueño un poco cansados todos pero estamos aquí en el sueño de guamantla estamos aquí estamos muy temprano siempre hay que andar con tiempo siempre hay que andar con tiempo Ahí está el saludazo, por supuesto, ¿qué anda Armando? Tengo miedo, es que es que le tiene miedo a la cámara. Bueno, pues aquí estamos, por aquí. Hoy cerró la Alteña, nos vemos hoy. ¿Todo bien, señor mecánico? Claro. ¿Qué bueno? Eso. Estamos aquí en la última caseta para entrar a la Ciudad de México. Aquí vienen los chavos. Todos cansadísimos ya. Ya durmiendo. Ya durmiendo. Ya casi llegamos, ya estamos a la última. En la última caseta y, pues, bueno, cansados. Todos los viajes son, ¿qué? Las doce, ¿no? Las seis, cinco, veinticuatro. Las seis, siete. Son las siete, ocho, nueve, diez, once, once, once. Y vamos hasta ahorita cinco horas. Cinco horas. Pero nos paramos por ahí todavía. Tampito y, pues, aquí estamos esperando que nos den luz verde para entrar. Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 Los Ángeles ¡Azul! Ciudad de las Lores ¿Cómo anda esta camioneta? ¿Y cómo tiene su llantera? ¡Sí! ¡Pásale, primo! ¡Desgraciado! ¡Aquí están las putas casas! ¡Desgraciados ratas! ¡Mira estos vasos! ¡No! No sé cada quien ¿Viste? ¡Pásale! ¡Ah, sobres! ¡Ah, tú también! ¡Pásate! Una traba, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, veneno! Yo sé que no han visto un pinche jarocho aquí ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Acaba de pasar algo bien chistoso Estábamos aquí, este, descansando Pasamos a... A la horrera a comprarnos un refresco Por acá unos chicharrones Unos chicharrones Me van a sacar los chicharrones Chicharroncitos, compa Ok Pasamos a comprar Y, este... Se paró una... Se paró una... Una patrulla Allá Me vieron cara del delincuente Allá... Allá se paró Y, este... Nos detuvieron Nos detuvieron Nos detuvieron, dijeron que... Bueno, nos... Nos detrancaron aquí Sí No, 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 no... Hey Póngase, póngase, póngase ¡Ay, Dios mío! 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 Hay chicos de aquí que apenas... Es la primera vez que vienen a la Ciudad de México Y yo creo que con esto ya no van a querer regresar ¡Miréjate! Me tocaron mis padres Ya no van a querer regresar estuvo gracioso la verdad. Lo que pasa es que venían buscando o siguiendo a algunos delincuentes y asaltaron o algo así y pues como nos vieron aquí descansando en la regrenave, dijeron no pues estos güeyes fueron ¿no? pero no, estamos descansando porque pasamos a comprar un refresquito pero qué cosa ¿no? experiencias que pasan en la música. Mi buen Kevin ¿qué opinas? Yo cuando los vi dijo no, ya valió. Ya valió. ¿De qué me van a acusar? Ya no hubiera, ya no hubiera, ya no hubiera tocar. Me robamos nada. ¿Qué robamos? Estoy espantado, estoy espantado, me manosearon. No, yo murió doble de la risa, lo neta. Tú te sacas de onda ¿no? Allí en Jalapa es muy diferente la seguridad de aquí. Aquí se bajaron. ¿Qué onda carnal? ¿A dónde vas? No, pues es que van a tocar. Es que vienen siguiendo una droga como la de ustedes y acaban de atracar por allá arriba. Bueno, pues sobres. Ya después nos tira como ahí luego ¿no? Ah, dice sobres. Sale vatos, que les vaya chido eso. Somos los amigos del grupo El Regreso. Estamos bien aburridos ¿no? Y no llega el conjunto. No llegan los conjuntos. No llegan los otros chavos. No es impuntual. Después de tres horas, cinco, seis, siete horas. Qué bien, está bien apurado. Bien aburridos. Y nomás no se ve para cuándo empieza. Son 7.21 y no ha llegado mal. Yo creo que llegamos muy temprano. Exageramos en salir temprano. A nosotros nos gusta llegar temprano aunque no haya nadie. Ser puntuales. Ser puntuales. Estar aquí ya a la hora aunque no haya nadie ya estamos aquí. De que se va a hacer, se va a hacer. A nosotros viajar. Se va a hacer. Como les veer, la gente hay. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!